¡Vamos! 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 No va a ser la situación de los reines, nos van a tener hasta... Los vamos a tener hasta que pueda dar nuestra respuesta, hasta tener nuestra respuesta no los vamos a soltar. Siempre lo he dicho y lo reitero, una cosa es la protesta, otra cosa es la violencia. Lamentablemente, hemos tenido enfrentamiento cuando los efectivos policiales en el cumplimiento de su deber han ido a despejar las vías y han habido heridos. Pero la policía va a seguir haciendo su trabajo y también parte de ese trabajo vamos a usar todas las herramientas legales para identificar a estos agresores. Y que la policía sepa que siempre vamos a estar a la defensa de nuestros efectivos, más aún cuando son heridos o victimados en el cumplimiento de su deber. ¡Vamos!